La compraventa de vivienda repuntó el 2,7% en octubre respecto al mismo mes de 2014, hasta alcanzar las 27.294 operaciones. Con este incremento son ya 14 meses consecutivos de alzas, apoyados una vez más por el mercado de segunda mano, que registró el 80% de las transacciones. En lo que va de año, la venta de casas ha subido un 11,2%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades autónomas, solo siete de ellas registraron tasas positivas en el número de compraventa de viviendas en los diez primeros meses del año. Murcia fue la que más, con un 35,1%, seguida de Baleares con el 16,7%. La Rioja con un descenso del 17,7% y Extremadura con un retroceso del 13,1% encabezaron el lado negativo de la tabla. Gracias. Gracias.